Caminaba por la ciudad buscando el casco antiguo con la parsimonia de los forasteros. Vine huyendo del hastío de los domingos y me encontré en una ciudad en la que la gente también pasea después de misa. Una ciudad de mercadillo y de calles llenas de artistas callejeroes. Nos perdemos en ciudades para huir de nuestras rutinas, que nos acechan cada semana como un carrusel de día, sin llegar a valorar que nuestra pesada trivialidad es un sueño inalcanzable para otros. Así, sin darme cuenta, recorría calles y avenidas desconocidas, melodeando por cafeterías en las que después me imaginaría charlando con ella. Apenas reparaba en la gente de mi alrededor, atrapado como estaba, por el ritmo inmutable de la tarde. Fue entonces cuando un grito postergó mi siguiente paso. Sonó agudo, corto, como el grillete que te cierra los tobillos. Fue entonces cuando se me acercó, anónimo, conteniendo un llanto de vergüenza e impotencia. Como dos gotas de agua que se encuentran para fundirse en el espacio, y en la eternidad del tiempo, volviendo a nacer. Pasó a mi lado sin mirarme, y yo imaginé su pasado como si ella me lo hubiera contado. Como si en un momento la nostalgia me hubiera invitado a conocerlo. Me habla de costumbres lejanas, de lugares que desearía mostrarme, pero no para que yo los vea, sino para entregarse cautiva de un tiempo pasado. Por supuesto, lejana a la cafetería en la que nos hemos sentado a charlar. Habría roto los lazos que la unían a su tierra. Le vencería el miedo, el hambre, la miseria. Y ahora, lo mejor que podría sucederle, es el terror que antiguamente inspiraba a los extranjeros. Habría perdido ese vínculo con su patria, que le ha abandonado en el légamo de la pobreza, para tener que huir de miseria en miseria, de la muerte hacia otra muerte probable. Me cuenta cómo se enamoró y cómo era el lugar donde vivían. Cómo era su marido, cariñoso, algo rudo, pero a la vez tierno y de buen corazón, en aquel tiempo en el que todo parecía orbitar alrededor de un eje de arrumacos. Me cuenta, como si reviviera aquellos días, cómo vinieron a España, y cómo buscó una ocupación que le diera dinero para vivir y para poder enviarlo a casa. Pero a partir de ahí no quiere dar muchos detalles. Sonríe y mantiene silencios comprometidos en algunos pasajes de su historia. Entonces yo invento en su cara un vacío evocador, un recuerdo que estalla como un volcán y que intenta detener con una sonrisa torcida y con los ojos repletos de lágrimas. Después cambia de tema. Descubro entonces en el límite negro de sus ojos un cansancio crónico, seguramente agudizado en noches largas y solitarias pobladas de pesadilla. La desesperanza se desliza sobre sus párpados. Pesa en la frente y le hace agachar la cabeza, deshaciendo cada noche el olvido que construye a lo largo del día a golpe de pesadilla. Ha aprendido a convivir con el pánico, que a ratos todavía vibra, girando a la manera de un carrusel imparable. Primero el desarraigo, el vértigo del éxodo, seguido del desamor y el vacío que siempre acompaña a la soledad. La puerta le sigue observando con el poder que otorga el miedo, porque en cada paso que da, quedan retazos de las amenazas, de los golpes, de la persecución permanente a la que él la sometió durante tanto tiempo. Porque el terror póstumo la acecha como un fantasma al no poder distinguir la eminencia, lejana ya, de una nueva agresión y quizá de una muerte inevitable. Pasó a mi lado sin mirarme, y yo lo imaginé en un futuro contándome un presente placentero, donde las lágrimas se hubiesen cambiado por un gesto apacible como un carrusel a ritmo de vals. Un desgarrador grito agudo me había paralizado en la esquina de una avenida, y solo con la imaginación pude urdir un pequeño placebo de bondad para mi conciencia. Durante unos minutos he imaginado en ella una felicidad colosal de tan deseada, y ha hecho falta un pequeño lapso para darme cuenta de que ese momento es quizás futuro en lugar de irreal imaginario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!